Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 13 de junio, soy Astrid Ábalos, y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. Las organizaciones mundial y Panamericana de la Salud sitúan El Salvador en el séptimo lugar del estado de países de la región con mayores índices de mortalidad por siniestralidad vial. Según el documento Estado de la Seguridad Vial en la región de las Américas 2019, la distracción del conductor, velocidad inadecuada, invasión del carril son las principales causales de accidentes de tránsito. La tasa promedio de muertes en la región es de 15.6 por cada 100.000 habitantes. El Salvador aparece con una tasa de 22.2. En el año 2016, El Salvador reportó 1.215 muertes por incidentes viales. En 2017, la cifra de víctimas mortales subió a 1.245 y en 2018 se contabilizaron 1.270 fallecidos. De lo que va de este año se registran desde el 1 de enero hasta el 11 de junio 625 fallecidos. Esto refleja un aumento de 36% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía dijo tener un informe en el cual hay indicios de lavado de dinero en las cuentas y operaciones financieras de las empresas del Grupo Alba. La sospecha de la Fiscalía es que hay transferencias de dinero entre Alba Petróleos y otras empresas con la que tuvo relación en años anteriores. La Fiscalía solicitó el pasado 31 de marzo a Julián IV de Paz de San Salvador el aval para allanar 27 empresas del Grupo Alba por sospechas de haber lavado unos 3.242 millones de dólares entre enero 2010 y marzo de 2019. El dirigente del FML y ex viceministro de inversión extranjera y financiamiento José Luis Merino es la principal figura al frente de Alba Petróleos en contra de él. Estados Unidos ha pedido una investigación por supuestos nexos con el régimen de Venezuela. Además fue incluido en la lista de corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica. El agente Oscar Armando Ortiz Renderos, destacado en la División de Investigaciones de la PNC, fue asesinado en la noche del miércoles 12 de junio frente al Parque El Roble, cerca de la Universidad de El Salvador. Según información de las autoridades, Ortiz acababa de salir de estudiar de la universidad cuando hombres a bordo de una motocicleta lo atacaron con arma de fuego. El agente logró herir a uno de los pandilleros. La PNC montó un operativo y logró encontrar al sospechoso que lo atacó en el Hospital San Bartolo, recibiendo asistencia médica. Ante los constantes ataques contra policías, el presidente Nayib Buquile ordenó al director de la PNC, Mauricio Arriaza, que aumente la represión contra las pandillas como medida para combatir la delincuencia. Josué Portillo, un salvadoreño miembro de la Mara Salvatrucha en Nueva York, fue sentenciado a 55 años de cárcel por haber asesinado a cuatro jóvenes hispanos en abril de 2017 en Long Island. Portillo, de 18 años, se declaró culpable de cargos de extorsión en agosto de 2018 por su participación en las muertes de las personas. Long Island es una de las áreas con mayor presencia de la MS-13 en Estados Unidos. En esa ciudad se han cometido al menos 25 asesinatos en los últimos dos años. El presidente Donald Trump visitó la zona en 2018 y dijo confiar en que su gobierno erradicará la violencia de esa banda internacional. Es un gusto, como siempre, acompañarles vía Facebook Live con toda la información. Nos espero mañana, como siempre, con más noticias. Feliz noche. Feliz noche.